Bueno, hoy estamos en el quirófano de Hospital Clínica Kennedy Policentro. Tenemos un paciente ya anestesiado que tiene un crecimiento benigno de próstata y que va a ser sometido a una tecnología moderna que se llama RTU bipolar o TURIS por crecimiento benigno de próstata. Bueno, esta es una cirugía a través de la uretra por crecimiento benigno de próstata donde estamos sacando o resecando la obstrucción que es esto. Esto es lo que obstruye la uretra. Por aquí sale el semen, el momento de eyacular y miren cómo la próstata, que esta parte no la he tocado, obstruye la uretra. Entonces este paciente tiene dificultad para orinar. Entonces ahí entré y voy a seguir sacando todo lo que obstruye la uretra. Es una próstata grande. Tal como ves, voy cortando todo lo que está obstruyendo. Imaginémonos que estamos aquí dentro de una mandarina. Estamos por dentro sacando todo lo que obstruye hasta llegar a la cáscara, que todavía estamos lejos de la cáscara. Él tuvo una infección prostática, entonces cuando hay infección prostática esto está súper congestivo. Es por eso que le estoy haciendo esta técnica, porque quiero llegar rápido a la cáscara. Al llegar a la cáscara veo más fácilmente dónde vienen los vasos que sangran. Aquí voy avanzando. Todavía no llego a donde les enseñé la primera visión. Mira, aquí ya estoy llegando ya a la cáscara. ¿Sí ven que este es otro tejido? Este tejido es distinto a este de aquí. Mira, esto todavía está obstruyendo. ¿Sí ven? Esto todavía no toco. Voy avanzando. Y el límite hasta donde opero es por donde sale el semen que se llama verum montano. Hasta aquí tengo que operar. Hasta aquí. Aquí sale el semen. Creo que no tengo agua o globo vesical. Una de las dos. No, no, salina, salina. Esto es pus, mira. Por ahí que saqué. ¿Sí ven? Esto por aquí. ¿Sí ven? Por ahí un taco de pus también salió. Mira ahí, ahí. Esto es pus, ¿ves? Entonces, el verum montano, hasta ahí tengo que operar, porque si me voy más atrás lo dejo incontinente, porque más atrás está el esfíntero que controla que no se le escape la orina, que también la próstata y el cuello de la vejiga hacen eso, pero yo ahorita ya voy a dejar todo esto abierto. Bueno, ahorita se están extrayendo los fragmentos del tejido de la próstata que está en la vejiga. Vean tu sistema. Es una jeringuilla aspiración. Eso permite también limpiar la zona quirúrgica para seguir operando y darnos cuenta de que todo siga bien.